Música Bueno aquí tenemos los aritos básicos Pero vamos a hacer ahora uno más bonito Ok, se los hago rapidito para que lo vean Otras opciones que también ustedes pueden tener Vamos a hacer un segundo arito Pero miren que voy a utilizar Pequeñisimos, pequeñisimos cupcakes Pancitos Merenguitos Los compre en Ebay Todo, casi la mayoría de las cosas que yo tengo Las compro por Ebay Accesorios y arte para uñas Y con eso vamos a hacer nuestro segundo anillo Entonces vamos a poner Aceitito En este caso voy a poner Un poco de acrílico blanco Como base Voy a hacer mi base de acrílico blanco Ahí le voy dando el grosor Muy delgadita No es necesaria que la haga ancha Ya que solamente es una base Ya que solamente es una base Lo que no es Apribe Lo que pasa Y ya Vamos a hacer Que Tina Yo nuestra base blanca para trabajar unos colores pasteles que aquí tengo, tengo estos colores pastel muy claritos muy bonitos, una vez que secó nuestro arito blanco vamos a poner acrílico en nuestra brocha, en nuestro pincel y vamos a tomar perlas más o menos mojaditas de acrílico de colores pastel, por ejemplo voy a poner este morado tienen que estar más mojadas vamos a poner este morado aquí y luego podría hacer este amarillo aquí y luego posiblemente este anaranjado y antes de que se sequen, con una aguja o con un punzón, vamos a jalar tiene que ser esto bastante húmedo y pronto porque si no se seca y no se logra el efecto que nosotros queremos vamos, vamos a hacer más aquí en donde nos quedamos, ahora por ejemplo podemos tomar bien húmedo, bien húmedo, un poco de color azul y vamos a revolverlo con este y vamos a hacer eso y vamos a hacer eso vamos a seguir, si no salió bien no se preocupen, puedan agregar más colorcito y por ejemplo aquí podemos meter este rosa y este amarillo más profundo y mezclar y quedan los colores muy bonitos, muy revueltos esto es lo que yo quería lograr ahora con acrílico transparente voy a ir pegando y poniendo mis pequeños foamis en forma de pancakes de cupcakes algo bien dulce algo bien dulce y y y y bueno estoy lista para encapsular este trabajo y solamente voy a poner unos cuantos destellos de glitter tradicional y y ya está bien bien se quita entonces vamos a sacarlo de aquí por eso le echamos aceite para que no fuera tan difícil pero si a veces se dificulta un poquito no sobre todo yo que no tengo mucha fuerza en las manos entonces me voy a valer de una herramienta y lo voy a sacar no pasa nada no se rompe ya salió y ahora sí vamos a darle formita vamos a perfeccionarlo con nuestra maquinita o con una lima ya que lo tenemos como nosotros lo queremos del grueso y pulidito vamos a hacerle a una pulida más fina con un bloque como éstos para quitarle cualquier filito tanto el cosita que pueda picar o lastimar vamos a pulir muy bien también del otro lado que nos quede confortable y también vamos a alisarlo un poco y pues ya que nos ha quedado de esta manera vamos a limpiarlo muy bien que no quede nada de polvo yo lo limpio con alcohol con una toallita o con una gasita que nos quede libre libre de polvo de aceite pues ya lo pulí ya le di acabado para que se vea bonito y pues ahora ya nada más lo voy a barnizar con gel para uñas bueno ya nada más lo voy a llevar a la lámpara ultravioleta y les dejo fotos del resultado final miren que bonito que ternura para que lo vean de cerquita luce mucho mejor en vivo que en la cámara ok desmerece en la cámara pero está muy bonito si se fijan en el detalle de atrás del marmolado de los colores pastel del glitter que pusimos es un anillo muy especial muy bonito hecho por nosotras mismas pues ya saben su imaginación es el límite su creatividad las va a llevar más allá muchas gracias por acompañarme las invito a compartir este vídeo en sus redes sociales a suscribirse y a invitar a sus amigos a que vean mis tutoriales les mando un beso dios las bendiga y nos vemos en el próximo vídeo gracias por ver vivas beauty art gracias a todos y Gracias por ver el video.